El sol en toda la República Mexicana, estamos ubicados en el extremo oriente de París, a más de 1.700 kilómetros de la Ciudad de México y a tan solo 850 kilómetros de Miami, Florida. Desde el parámetro de 80 metros, disfrutarás una vista inigualable de este paraíso mexicano. Con el parámetro de la incomparable color turquesa del Mar Caribe, que rodea a increíbles lugares como Isla Mujeres, Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Riviera Maya y Tulum, que ofrecen una infinidad de atracciones para los gustos más variados. En la Riviera Maya, por ejemplo, se encuentran los parques donde podrás vivir experiencias inolvidables, como Ixcaret con ríos subterráneos, playas únicas y espectáculos irresistibles. Xenia, donde se disfruta el mejor snorkel, explotó para volar sobre los árboles en tiruletas y manejaron tibios en medio de la selva. Y, a unos minutos del aeropuerto, Xochimilco, Cancún, el lugar perfecto para una celebración muy mexicana. Estas experiencias son tan únicas como el hermoso paisaje a vista de Pártaro que estás disfrutando hoy en tu visita a esta torre. ¡Gracias! ¿Sabías que Cancún es una isla? Ya que está separado por los canales Nisú que en la parte sur y en el norte por el canal Sifrido, donde se unen el mar y la laguna Lecho 3, que es justamente el punto donde ahora nos ubicamos, sobre el boulevard Julcán, lugar donde empieza esta isla. Al ir ascendiendo y girando, destacan en el horizonte los cuatro mundos más importantes de Cancún, su ciudad, el mar, la laguna y la zona rotelea. Hace poco más de 40 años inició el proyecto turístico de Cancún y en tan corto tiempo cuenta ya con poco más de 800.000 habitantes, logrando posicionarse entre los estilos turísticos más visitados, no solo de México, sino del mundo entero. El inigualado mosaico de colores que te ofrece el mar Caribe se da a la fina arena blanca, a la vegetación submarina y a la presencia del segundo arrecife de coral más largo del mundo. Guardada por estas aguas cristalinas, se presenta ante nuestros ojos Isla Mujeres, de 7 kilómetros de largo, cuya actividad principal es el turismo y la pesca de la angosta. La isla de Cancún significa...